Ya sé que el concepto de aguinaldo es bien preciso, pero la consulta es si el aguinaldo entre comillas para esos trabajadores cesados que todavía no se reincorporaron, ¿va a haber un pago más de IPS a esos trabajadores? Sí, efectivamente el presidente Andrés Cubetí y el Consejo de Administración ya dieron las instrucciones operativas para iniciar el proceso de cálculo, liquidación, no le diría un aguinaldo entre comillas como dijiste, sino de una compensación económica complementaria de las ocho mensuales que ya hicimos a pagarse también en este mes de diciembre a favor de los 150 mil trabajadores formales cotidianos de IPS que tuvieron suspensión en sus contratos ya sea por un mes o ya sea por ocho meses. En este momento el presidente de la institución entre hoy, mañana o el miércoles está remitiendo al Poder Ejecutivo el proyecto de decreto autorizante de este proceso. Para iniciar ya el desembolso pensamos que el 16 de diciembre es nuestra intención a hacer ese pago. ¿Cuánto es el monto que todavía queda de lo no utilizado, don Halley? En este momento estamos en el orden de los 58% de los 100 millones de dólares entregados por el Estado. Eso comprende todas las compensaciones más los subsidios de reposo por COVID positivo, los subsidios de reposo por aislamiento preventivo y por vulnerabilidad. Todos los beneficios representan hoy esos 56% aproximadamente del gasto. Entonces esos 44 millones de dólares restantes, ¿verdad? Porque sobre un número redondo de 100 millones, 44 millones de dólares es lo que resta, ¿se estaría usando íntegramente si es que se aprueba esto que menciona para estos pagos? ¿O hay todavía una porción, una proporción que se debe quedar para el área de salud? No, este mal llamado aguinaldo, siempre le digo entre familia aguinaldo porque no es tal, sino este pago complementario va a insumir unos 6 millones de dólares solamente. Ah, y entonces lo demás para qué queda? Y va a haber un remanente de 33 aproximadamente que queremos resguardar porque parece que la ley de emergencia sanitaria se va a prorrogar por otros tres meses y posiblemente tengamos que afrontar otros tres meses de apoyar a la gente que quede suspendida. Claro, justamente de eso estábamos hablando hace un momento cuando lo hizo el ministro de Administración Financiera de Hacienda, don Marco Eliseche, sobre el tema de que, bueno, siempre hacemos nuestras proyecciones de escenarios positivos porque, obvio, es lo que queremos y esperamos, pero también somos realistas y sabemos que todo puede ocurrir, sabemos que estamos en una incertidumbre por la pandemia y que, bueno, ¿qué pasa si es que retrocedemos en una fase? Yo entiendo también que de ahí la medida de prudencia administrativa de parte de IPS de no puedo bastar todo de una sin saber lo que puede ocurrir el día de mañana y quedarme sin fondos. Algo así entiendo que es el análisis que realizan. Sí, ese fue siempre, nuestro enfoque fue siempre ese, allá desde mayo, cuando se, de marzo, abril, cuando se dicta la ley de emergencia sanitaria y se entrega esa plata al IPS, nuestra visión fue siempre prudente y austera, te diría hasta que bastante amarrete, no tirar la casa por la ventana en los primeros días y guardar, porque pensábamos luego de la pandemia iba a ser tres meses y resultó que lleva diciembre y parece que se prolonga también por tres meses más en el 2021, entonces está bien que seamos precavidos y bastante áusteros en el uso de ese dinero, porque hay bolsones de inactividad en muchos sectores laborales que se mantienen acá. Totalmente, no, nosotros los ciudadanos ilusos nomás creíamos que una pandemia puede durar tres meses, cuando sabemos que una pandemia mundialmente históricamente dura uno, dos, tres años inclusive, dependiendo de cuando aparezca la vacuna famosa, y en este caso hablamos justamente nada más y nada menos del Instituto de Previsión Social, es decir, una institución de salud y también que tiene el componente administrativo, no da para tirar la casa por la ventana de ninguna manera, pero sí me gustaría aprovechar y saber si es que estos gastos en materia de salud, porque más o menos en la parte de salud, en el sector público nos dicen que está todo abarrotado, eso también yo entiendo que se tiene realidad similar en IPS, ¿esto insume también parte de todos estos millones de dólares, genera mayores costos? Sí, por supuesto, el IPS, como siempre yo digo, es realmente dos instituciones en una, el seguro de salud y el seguro de pensiones. El seguro de pensiones afrontó esta pandemia sin ningún problema, el bajón en los aportes que le decimos sin ningún problema, porque es un fondo que tiene reservas, tiene reservas técnicas importantes y suficientes, pero el fondo de salud, mal llamado fondo, es un programa presupuestario, y si no hay flujo de caja en un programa presupuestario, uno tiene ingresos y no tiene nada que gastar, por más que haya presupuestado o lo que sea. Eso le puso al seguro de salud, que se quedó con el que, digamos, se ha sentido un déficit que tenía luego ya históricamente en la pandemia, y en este año la recaudación bajó hasta un 45% y llegó a disminuir en cierto momento. El seguro de salud dejó de recibir importante cantidad de COVID, y con el siguiente agravante, que la ley de emergencia sanitaria establece que, aún sin recibir aportes, el seguro de salud de IPS atendió a todos nosotros, ahora es sorprendido, sin ninguna, y a su familia, sin ninguna reflexión.